¿Qué puedo hacer con tu vista de amor que tengo adentro? ¿Qué hago? 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 todo el tiempo. No creo que Noel me haya mentido. Pero es un cínico, Fede. Sí, pero papá no. Papá era todo lo que era, pero con mamá no. No pudo haberla mandado a matar. ¿Y qué hacía ese día en la calle? ¿No te resulta extraño todo lo que pasó ese día? Tú mismo me lo contaste. Sí, sí, estaba rara. Algo... algo pasaba entre ellos. Pero... bueno, es que por eso te creí cuando me lo dijiste. Pero tú me dijiste que no había querido almorzar, que se fue a acostar, ¿no es cierto? Sí, pero yo después me fui y no sé lo que pasó después, Rosario. Es una locura pensar, eso... es una locura. Es asqueroso, es asqueroso, como todo lo que hizo papá, asqueroso. Y Noel también, porque me juego la cabeza que lo ayudó. No, no, Noel me lo desmintió y yo quiero creerle. ¿Y qué va a ser? ¿Declararse cómplice? ¿Ponerse las esposas él mismo a pedir una habitación en una cárcel? Pero por favor, Rosario, ¿no te das cuenta que quiero creerle, que necesito creerle? ¡Pero yo no! Por la memoria de mamá no puedo creerle. No seas tonta, Camila. No dejes que algo externo modifique tu relación con Nami. Tú me estás eligiendo a él. No, Cami. Yo no estoy eligiendo. No tengo nada que elegir. Y mi padre podrá hacer cualquier cosa, pero yo no. Yo no soy cualquier cosa. No lo puedo delatar. No, no, es que no... Es que no sé qué hacer, Camila. No, no, yo así no puedo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Entonces estás libre. ¿Qué puedo hacer con todo este amor que tengo adentro? ¿Qué hago? Supongo que ahora estarás conforme. ¿Con qué? Eres un insensible. Conseguiste lo que querías. Ahora ya no podrás hacerle más daño a Willy. Ay, ahorita no me des clase que lo tienes con qué. ¿Sabes cuál fue nuestro error? Que nunca nos pusimos a discutir el futuro de nuestro hijo. Ese fue nuestro error. Canalla. Ay, imbécil. Ay, 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 ay. Supongo que ahora estarás conforme, ¿no? Lo lograste. Lograste separarme de enano. ¿Qué? ¿Yo? Pero, ¿qué pasa con las mujeres en esta casa? Pero, ¿qué? Pero, 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 pero venga, es histérica. Sí, lo lograste. Lograste separarme de él. Lo lograste. Déjame mirarte hasta encontrar. Momentito, momentito. A mí nadie me tira una granada y esconde la mano. Nadie, nadie. No me toques. Ay, perdón, 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 perdón. Eres la madre de mi nieto. No, no. No pienso hacerte daño. No, no, no. Te odio. Ay, qué novedad. Pero no te olvides que del odio al amor hay solo un paso. Ay, el odio al amor. No, no te hagas la cocorita conmigo porque te aplasto. Y vas a estar despasándome de facturas porque tengo una paciencia llena de reclamos. A Aurora me pasas facturas, tú también. ¿Pero qué soy yo acá en esta casa? ¿El pavo de la boda? Tendrías que haberte muerto aquella noche. Ah, bueno. Y así no tendrían un chivo expiatorio a quien echarle las culpas. No, chiquita, yo no te separé de nadie. No me vengas con ese encuentro. ¿Y crees que te diga la verdad? Me importa un pito lo que hagas con mi hijo. Nano no merece el padre que tiene. No, problema de él. Ni tuyo ni mío, problema de él. Eres un miserable. Ay, si no tienes los evalios suficientes para seguir con la novelita rosa, no me eches el fardo a mí. Nunca. Nunca me voy a olvidar de lo que pasó aquí en la noche. Ah, lo lamento, querida. Tu madre y yo cerramos la puerta. Por tu culpa nunca voy a poder ser feliz. ¿Y cuál es el problema? Si hubiera alguna solución, vaya y pase. Pero si dice que nunca podrás ser feliz, ¿qué puedo hacer yo? ¡Ay! ¿Sabes lo que puedes hacer? ¡Pagar! ¡Pagar por lo que hiciste! ¡Pagar por el daño que me hiciste! ¡Mitro! ¡No pagué! ¡No lo voy a poder ser feliz con Nano! ¡Ah, pagar! ¡Pagar! No se me había ocurrido, mi amor. ¡Pagar! No, no, escucha esto. ¿Qué te parece si se pillo a Felicia y compartimos esa parte de la herencia? ¡Hola! 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 ¿Y ahora qué? ¿Me van a echar la culpa por la enfermedad del Papa también ahora? Willy acaba de llegar y me saludó con mucha frialdad. ¿Y qué esperabas? ¿Que te dijera hola mamita y se sentara en tus rodillas para que le hiciera cinco hico caballito? No, convengamos que nunca fuiste una madre ejemplar. Por lo menos era su amiga. No, pura ficción, pura ficción. Una cosa no cubre la otra. Ahora, reconozcamos que con nuestro hijo, los dos fallamos como padres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que los dos fallaron como padres? ¿Qué es eso de nuestro hijo? Tú lo estás eligiendo a él. No, Cami. Sí. Yo no estoy eligiendo. No tengo nada que elegir. Y mi padre podrá hacer cualquier cosa, pero yo no. Yo no soy cualquier cosa. No lo puedo delatar. No, no, es que no... Es que no sé qué hacer, Cami. No, no, yo sí no puedo. Muy bien. Entonces estás libre. No puedo, no puedo. No puedo interferir la justicia, no puedo. No puedo. Tengo que entregar la carta. Yo no me chupo el dedo. Ni soy sorda. Escuché bien clarito cuando dijiste, los dos fallamos como padres. ¿Los dos dije? Sí, sí, claro, claro. Dije los dos, pero me refería a Víctor y a mí. No estaban hablando de Víctor. Conozco muy bien a mi hermana y vi la cara que puso cuando yo aparecí. ¿Qué cara puso? Cara de tener cola de paja. La misma cara que ponía cuando mi padre la descubría en algo malo. No, mi amor, te van a parecir. No, no me pareció. Yo parezco frívola. Soy frívola, pero no idiota. No soy idiota, Noel. Y escuché cuando dijiste, nuestro hijo. O me vas a tomar por una tarada. No, mi amor, ¿quién dijo eso? A mi rey. ¡No me toques! Te conozco a ti. Y la conozco a mi hermana. Me banco tus hipocresías cuando yo quiero, pero ahora no se me dan las reales ganas. ¿Y de qué se te dan ganas? No me tomes el pelo, Noel. No me tomes el pelo porque te juro que te destruyo. Felicia, por favor. ¿Qué hay entre ustedes? Pero nada, ¿qué va a haber? ¿Qué hubo entonces? Pero nada, no me tragas tu hermana. Mentira. Mentira, yo los vi con mis propios ojos. Los vi abrazados hace más de 15 años. Así que me lo ocultaste. Preferí hacerme la idiota porque pensé que era un arrebato de una pobre solterona y de un vanidoso, pero nunca pensé que podía... Así que sospechabas y... Y me lo ocultaste. No, no te lo oculté, te perdoné. Y todavía habla de hipocresía. No me cambies los papeles, Noel. Tú me engañaste, no yo. No me los cambies. ¿Qué más tengo que perdonarte? ¿Qué más hay en común entre mi hermana y tú? ¡Maldito mentiroso! ¡Un hijo! ¡Un hijo, sería un hijo! La santita de tu hermana. ¡Es la madre de Willy! Y yo, el asqueroso, el repugnante, el validoso, soy el padre. ¿Era eso lo que quería saber? Bueno, ahí está. Ahí lo sabes. ¡Soy el padre! Y si te portas bien y haces buena letra, te puedo nombrar madrina de mi hijo. ¡Conforme ahora! ¡No! Yo no te pido que me des un trato especial. Pero al menos deberíamos hablarlo, ¿no te parece? ¡Desgraciada! ¡Traidora! ¡Te voy a despedazar! ¡A ti y a ese bastardo! ¡No! ¡Sí, nos voy a despedazar! ¡Nos voy a despedazar! ¡Nos voy a despedazar! ¡Déjame mirarte hasta encontrar! ¡Ojo hijo, no te metas! ¡Licia! ¡Te voy a despellejar! Yo no quise. Te juro que yo no quise. Eres una incestuosa. ¿Qué es lo que no quisiste? Quise latimarte. ¡Te revolcaste con mi marido que pensaba que me estabas haciendo un favor! ¡Te juro que no fue en tu contra! ¡Me clavaste un puñal! Yo te quiero, Felicia. ¡Hipócrita! ¡Que me vas a cagar! ¡No me lo pides! ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Señora Felicia! ¡Por favor! ¡Señora Felicia! ¡Suélteme! ¡Todos ustedes se rieron de mí! ¡No, no, no, no! Nadie se rió de ti. ¡Todos somos víctimas en esta historia, señora! ¡No, no, no! ¡Willi, no se merece este escándalo, por favor, señora! ¿Y qué pretenden? ¡Que haga una fiesta y brinde por ese malnacido! ¡No! ¡Te voy a pasar! ¡No! ¡Conmigo no, eh! ¡Conmigo no! ¡Conmigo todo lo que quieras, Felicia! ¡Conmigo no! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suéltame, cretino! ¡Pero! ¡Eh! ¡Ay, maldada! ¡Calmemos un poco, ¿verdad? ¡Willi, hijo! ¿Por qué no me acompañas a Calmear un rato? Con usted ni con nadie. Todos ustedes me dan asco. Se enteró, mamá. Se enteró. ¿Pero quién se enteró? Felicia me escuchó hablando con Noel y se enteró de todo. ¡Me odia, mamá! ¡Me odia! ¡No hables de odio, por Dios! ¡No quiero escuchar esa palabra entre ustedes! ¡Estamos acá! Buscando la protección de mamita, ¿no? ¡Flor de joyita resultó! ¡Flor de ramera resultó! ¡Qué prohíbo que hables! ¡Así ve tu hermana! ¡Mamá, sácate la venda de los ojos! ¿Quieres que te cuente lo que hizo tu hija preferida? ¿Quieres que te cuente con quién perdió su castidad, mi querida hermanita? Cierra la boca, Felicia. No me cuentes nada porque lo sé todo. ¿Dónde está? ¿Pero a usted quién le dio permiso para entrar como perico por su casa? ¡Fuera de mi dormitorio! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo sabías. No te la tomes con mamá. Tú te callas y te vas también. Pero mamá. Dije que te vayas. ¡Vamos! Siéntate. Y déjame hablar a mí primero. Tu hermana te engañó, es cierto. Pero no lo hizo para perjudicarte. Aurora es una mujer débil. Sí, débil. Y pagó cara su debilidad. Peor fue lo mío. Que ayudé a ocultar la infamia de tu marido. Mamá, te ruego, no terminé todavía. No eres un carápula. Un aprovechador. Que no sé por qué se fijó en la aurora. Teniendo a su lado una mujer hermosa y enamorada como tú. Aunque creo saberlo, ¿no? Porque es un aviso sobrepotente que se sienten más machos si siendo el primero en la vida de una mujer. Y sobre todo si se trata de su cuñada. Pura perversión. Pura perversión. Puras ansias de manejarlo todo. Que enamoró a ti. Sometió a tu hermana. Cargó con todos los del molino López. Lo único que le falta es inyectarme aire en las venas a mí también. Aurora fue débil. Pero Noel es un delincuente, un canalla, un infame que en lugar de desaparecer se queda disfrutando las consecuencias de sus canalladas. Te quiero hacer una pregunta, mamá. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ir y pedirle disculpas a mi querida hermanita? No soporto más esta casa. Nos vamos inmediatamente. ¿Cómo? Si nos vamos de aquí, no quiero seguir viviendo aquí. No quiero verle más la cara a mi madre ni mi hermana. Porque me dan asco. No importa, cariño. Si te dan asco, tomas algo para las náuseas y listos. Pero de acá no nos vamos. No le vamos a dar el gusto a tu madre. Todo lo contrario. Ahora es el momento de vengarse. ¿Vengarnos? Pero sí, claro, claro, vengarnos. ¿O de veras piensas que soy culpable de lo que pasó? No, mi amor. No, no, yo no soy de esos. No. Tu hermana siempre me persiguió, mi amor, siempre. Yo, yo, yo me resistí, me resistí hasta que un día de debilidad abrocaí como hice caído a cualquiera. Pero no pensarás que me gustó, mi amor. No, 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 no. De verdad fue lamentable, lamentable. Alguna vez, hasta debía abrazarla para evitar que me acosara, mi amor. Me tenía loco, loco, loco me tenía. Ahora, eso sí, yo, yo jamás supe de la existencia de ese hijo. Jamás, jamás, te lo juro, jamás. Incluso te quise contar todo lo que pasó, pero tu madre me lo prohibió, en serio. Mamá. Sí, bueno, se la conoce, lo supo siempre. Y se gorda usted hace en la manga para expulsarme. No, yo no, no puedo pedirte perdón porque, porque sé que no lo merezco. Pero sí comprensión. Algo para evitar que nos separemos porque yo no lo soportaría. Te quiero tanto, te quiero tanto, mi amor. Y aún sabiendo que me perdonas, aún aborreciéndome, me quedaría a tu lado para demostrarte todo, mi amor. ¿En serio me amas? ¿Eh? Te amo, mi amor, mi amor, te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Camila Camila, te pido por favor que me abras Quiero hablar contigo, quiero decirte que tomé una decisión Camila, te pido por favor que me abras Camila, te pido por favor Camila, te pido por favor Camila, te pido por favor ¿Quién es? Manuel, ábranme, por favor. Un momento, fíjate. ¡Ábranme, ya, ya! Pero, por favor, ¿qué pasa? No te voy a atender en ropa íntima. ¿Dónde está mi padre? Acaba de salir, ¿para qué lo quieres? Manuel, te estoy hablando. Ay, pero siempre el mismo maledu... ¡Manuel! ¿Entendió? ¡Le pregunto si me entendió! ¿Quién fue? ¡Tira, mi tesorero se escapa! ¿Quién fue? ¿Cómo quién fue? No te lo dije. Te pregunté quién fue. Pero el tesorero fue, no te lo dije. Quiero saber quién me robó a mí. ¿A qué también? ¿A qué sacaron mucho? Sabes muy bien de qué te estoy hablando. Un tipo se metió en mi dormitorio y se llevó el sobre con la carta de Víctor. No. ¡No mientas más! No mientas más. Sabes muy bien de qué te estoy hablando. La puerta de mi calle no estaba forzada. Alguien entró con total impunidad y me golpeó. Y no me digas que no sabes nada porque no te creo. A ver si entiendo bien. ¿Estás sugiriendo que yo...? ¡Sí! ¿Que contrataste a alguien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Que me lo vas a negar? Estás loco. ¿Loco? ¿Loco? ¡Loco! Sí, estoy loco porque tú me pones loco. Siento que eres capaz de contratar a alguien, de matarme si fuera necesario. ¿De verdad que eres eso de mí? ¿De verdad? ¡Dios! ¿Qué sembré yo? ¿Pero qué hice para cosechar? Tanta desconfianza, pero... ¿Qué hice? ¡Pero qué hice! ¿Pero qué hice? ¡Pero mi propio hijo! Creyéndome capaz de la mayor majestad. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Así estás pagando todo lo que hice por ti. Yo te saqué adelante. Yo hice todo lo posible para que no te sintieras culpable por la muerte de papá. ¡Pronto, pronto, padre! De pronto me quedé solo. Piudo con un bebé recién nacido en mis brazos. Yo pude haberme borrado, sí. Pero no, no fui padre y madre. Al mismo tiempo te cambié pañales. Te saqué de los pañales, la mamadera, te di. Esperé un tiempo prudencial para volverme a casar. ¡Te di una familia! Yo nunca me hubiese casado si... si una mujer no te sentara. Si me casé con Felicia es porque... aquí te dieron un lugar. Aquí te dieron un lugar. Y ahora esto, esto... esta desconfianza, esta duda, esta... esta humillación. ¿Pero para qué, pregunto yo? ¿Para qué? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió tanto romperme el lomo? Si no fui capaz de demostrarte que todo lo hice por amor a ti. ¡Amor a ti, sí! Porque es lo único que me quedó de aquellos momentos... de felicidad. Muy conmovedor. De verdad. Digo, por la actuación. Pero ahora tengo que hacer otra cosa. ¿Me estaba buscando? Sí, lo mandé a llamar porque le tengo que hablar de algo muy serio. Me retrasé porque fui a buscar a la nena para llevarla al cole. Como siempre, la bruja de la madre. No me interesa. Y me pone los pelos de punta esa pelotita. ¿Qué sabe del caso Melón? ¿Cómo que sí? Y que el tipo liquidó a dos locas y después se suicidó. Eso ya lo sé. Ahora quiero saber qué más hay en todo esto. ¿Qué hay entre usted y no la espada? No, no, no lo puedo creer. Usted me está cargando. ¿No está suponiendo que yo tengo algo que ver? ¿Qué hacía ayer en su casa? No, mire, yo esto no se lo voy a permitir. No, si va a desconfiar de mí, yo abandono el caso, renuncio. Tengo una carrera, una reputación... ¡Aceptan a su renuncia! Pero antes me voy a decir que el diablo sabe de todo esto. Ah, no, yo no puedo creer que su envidia llegara tanto. Prefiero que me trasladen antes que seguir trabajando con un tipo que no me tiene confianza. ¿Vas a salir? Sí, tengo cosas que hacer. Fede, te quería decir que perdí el embarazo. Perdón, pero no vas a ser tío. Hubiera sido lindo, ¿no? Qué macana. Ahora mismo se lo voy a contar a Manuel. Pobrecito, mi amor. Se había hecho tantas ilusiones de ser papá. No sé, no le vi la cara. Lo primero que atiné fue buscar la carta y no estaba. ¿Pero estás seguro? ¿No la habrás dejado en otro lugar? No, Silvio, no. Se la tenía siempre encima. Me la sacó, me la robó del bolsillo del pantalón, estoy seguro. ¿Pero cómo no se te ocurrió pensar que... ¿Qué? ¿Qué iba a pensar? ¿Que mi padre me la iba a robar? ¿Que además de todo lo que hizo encima, le iba a pagar a alguien para que me golpeara y me la robara? No, no se me ocurrió, Silvio, que soy un idiota, por eso... No. Por suerte no tengo tanta podredumbre como él en la cabeza. Pero se terminó, hasta aquí llegué. No voy a hacer nada contra él. Pero tampoco lo voy a salvar. No voy a mover un solo dedo para salvarlo. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Dejarte el camino libre. Y que haga lo que corresponda. Él se la buscó. Nos están mirando. Ni se deben imaginar que eres un hombre comprometido. No me gastes. Y si es la verdad. No me gastes. Ok, no te gasto. ¿Para qué me llamaste? Porque somos amigos, ¿no? No. No, por mi parte, ya no. Yo te lo dije una vez. Yo no puedo volver a ser tu amigo. Pero no me presiones, Pablo. No, no es presionarte. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo lo que siento. ¿De qué te sirve que me la juegue de amiguito? Si sabes lo que me pasa. Es que necesito un cable a tierra. Ah, bien, bien. Y justo a mí me lo pides. Que cuando estamos juntos siento que estoy conectado a los 20. Bien, bien, ¿eh? Bien. Me siento ahogado. Yo te lo dije. Yo te lo avisé. A ver, ¿qué me vas a contar? Que tu novia quiere muebles de roble. Y tú no. A ti no te gustan. ¿Eso? O me vas a pedir que sea testigo del civil. Te aviso que a mí no me gusta mentir, ¿eh? Bueno, no te llamé para eso. Ah, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué? ¿Quieres que te lo diga yo? ¿Me llamaste para estar? ¿Me llamaste para sentir que lo nuestro no se cortó? ¿Me llamaste para sentir que cuando estamos juntos nos sigue pasando lo mismo que nos pasaba antes, o no? No me confundas. Maxi, ¿acaso no es eso lo que querías escuchar? ¿Que yo ya no puedo volver a ser tu amigo? ¿No es eso? ¿Ahora estás más tranquilo? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Bueno, puedes irte, puedes irte y seguir con esta farta, porque esto, esto es tu cable a tierra, Maxi. ¿Acaso te hubiese dejado más tranquilo que yo te diga que Bernardita es lo mejor que te puede haber pasado? Que es divina, que es genial. ¿Te hubiese dejado más tranquilo? Maxi, no sigas. Yo no te estoy pidiendo que volvamos a empezar, no te estoy hablando de mí. Pero no sigas con esto, te vas a estrolar otra vez, viejo. Yo te lo digo porque te quiero. No te mientas más. Es que tengo que hacerlo. Tengo que seguir hasta el final. Me llamaste para pedirme permiso. No. Te llamé para decirte... que le voy a pedir que nos casemos cuanto antes. Siento un vacío, siento un agujero, siento que me arrancaron el hígado y me quedó un agujero. Siento que algo me falta y no sé qué es. Y no me duele, pero molesta. O sí duele, pero son esos dolores que no se calman. Con gotitas y pasan. Duele para siempre. No. No digas siempre, Willy. No digas siempre. No quiero que las cosas cambien. Yo quiero seguir diciéndoles mamá y papá. Claro, claro que sí, hijo. Sí, mi amor. Mi nene grande. Mi nene grande. Disculpen. Willy. Quisiera hablarte. No. No, usted no tiene nada que hablar conmigo. Usted mezcló las cartas y dio. Muy bien. Ahora cada uno juega con las cartas que tiene. Ya no se puede volver a dar. Ya no. ¿Cómo con un control remoto? Y eso me dijeron. Alguien lo accionó y, bueno, hizo explotar la bomba que estaba en la moto. Bueno, pero alguien tuvo que haberla puesto. ¿Qué? Nadie vio nada. Aparentemente, no. No. Perdón, mamá. Sí. Afuera hay dos personas que insisten en verte. Bueno, va, la más chiquita va a tener que esperar un poco. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo era ese dicho que decía que el que se va sin que lo echen no les molesta si los dejo solos, verdad? Me lo imaginaba. Marita, ¿qué le pasa a un pescador que se va desabrigado al polo norte? ¿Qué pesca? A ver, un resfriado. Qué gracioso. Y como ese tengo miel, ¿eh? Ah, no sabes. Me hace reír. A mí también. Aunque a veces no tengo ganas. Bueno, vine a pedirte perdón otra vez. No es necesario. Sí, que es necesario porque te amo, porque no quiero perderte, porque quiero que lo intentemos de nuevo. No es necesario. Anoche fui a tu cuarto para decirte que ya había tomado una decisión y no me abriste la puerta. De todos modos, ya no tengo esa carta. Me la robaron. ¿Qué? ¿Cómo que te la robaron? Eso no importa. Ya hablé con Silvio para que se ocupe de todo. Que sea lo que Dios y la justicia quieran. Yo no me voy a mover un solo dedo por mi viejo. Mi amor, yo no quiero que sientas remordimientos por mi culpa. Yo tampoco quiero perderte. Me muero si no te tengo. Yo también. Yo también, mi amor. Y a ver, este es muy bueno. ¿Por qué los aviones no se mojan cuando llueve? Porque llevan piloto. Muy bien. Lo sabés nuevo ese. Basta, Basta, Sebi. Basta de contarme chistes horribles y viejísimos. En lugar de levantarme el ánimo, me lo vas a tirar por el subsuelo. Hola. Hablando de tirar el ánimo abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo ver a Manuel? Manuel está ocupado. Sí. Ah, está con Camila. Mucho mejor. Espera, espera. Espero que no arda a Troya. Voy a robarles un minutito nada más. Manu, vengo a informarte que perdí el embarazo por culpa de esta mujer que está a tu lado. He perdido a mi hijo por el golpe que ella me dio en el vientre. Pero esto no va a quedar así. Porque también vas a perder a ese bastardo que tienes en tu panza. Ojo por ojo, diente por diente. Hijo por hijo. Te lo juro. Dejame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Te lo juro. infundir nuestros